ABI Johnson está en la otra sala. Aquí. Nuestro primer punto del día es la entrega del premio a la empleada del MERS. ABI Johnson. Esta es ABI, la nueva escolta voluntaria. ABI, Cheryl D'Alessandro. Seré la directora más joven de Planned Parenthood. Te hace responsable de los abortos de la clínica, pero puedo hacer que algunas cosas cambien. Te arrepentirás el resto de tu vida. Eres un asesino de bebés. La única que ha cambiado eres tú. Tú te escuchas cuando hablas de esos procedimientos. ABI son bebés. No pienso disculparme por trabajar en algo que ayuda a mujeres que están en crisis. Pero es que una parte de mí no está segura. Pero en lo que coinciden todos los expertos del mundo, es que hasta ese momento el feto no siente nada. Disculpa, ABI. En el quirófano necesitan que les echen una mano. ¿Podrías ir? Lo he visto. Estaba retorciéndose y luchando por su vida. Señor, recibe las almas de estos cientos de niños. Y sobre todo rezamos para que se acabe el drama del aborto. Te agradezco lo que has hecho por nosotros. No lo olvidaré. He permitido más de 22.000 abortos. Es el gran peso de mi culpa. ¿Un día difícil? Podría decirse así. Para nosotros fuiste nuestro bebé desde que te concedimos. Te pagamos para que seas un perfecto instrumento de política empresarial. Somos proveedores de abortos. No seguiré siendo parte de esto. Todo lo que nos han contado es mentira. No subestimes la repercusión de esto. Solo ten cuidado. ¡Ronda, por favor! ¡No lo hagas! ¡Ronda! Deja que te diga lo que va a pasar si entras por esa puerta. Enhorabuena. Ya eres la enemiga de una de las organizaciones más poderosas del planeta.